El lunes 13 de agosto está marcado en el calendario como el día para que comiencen los trabajos de instalación de la gramilla sintética en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Luego de cumplir algunos trámites, ya todo está listo para que se comiencen las obras que se extenderán por tres meses. Para el lunes 13 de agosto, una obra que por contratación y por plazos de entrega estaría hablándose de un plazo de hasta tres meses. Esperemos que de todas las condiciones sean facilitadas, que en el momento de remover mucho de lo que es la tierra y los movimientos que se realicen ahí, no salgan sorpresas. Porque en esto siempre hay que estar atentos a todos esos imprevistos. Pero yo creo que lo importante acá y dichosamente es que ya se puede dar orden de inicio para la otra semana. Esperando que sean las condiciones más favorables posibles para poder avanzar en esa obra y tener cuanto antes habilitada ya esa grama sintética de nuestro estadio. Con este panorama la opción del terreno de juego artificial estaría listo para finales de octubre o inicios de noviembre. Con eso, con la Junta hemos estado muy de cerca, pues ha habido mucha colaboración, mucha anuencia por parte de ellos, mucha comprensión, ¿verdad? Porque sí realmente nos topamos algunos imprevistos en el tema de la formalización última, principalmente del crédito con el cual estamos asumiendo esa obra. Pero bueno, ya por dicha está solventado. Los trabajos de la cancha vienen ligados a obras en camerinos y en las mallas del reducto. Va a haber toda una remoción también de esas estructuras. Dentro de lo que es la construcción vamos a ir viendo algunas características, algunos muros que deben ser construidos ahí para pues compensar el desnivel en sí de la gramilla. Así que yo creo que esperemos de que todo avance positivamente. Nos dan ciertas, a ver, ciertas condiciones positivas. Sabemos de que viene el efecto del niño y pues algunas condiciones de verano de sequía que nos pudiesen facilitar la obra. La inversión de esta gramilla supera los 200 millones de colones.